Saludos camaradas, pues les traigo un video acerca de la super carretera Puerto Escondido-Barranca Larga ya que la ruta Cuatlanes-Costa de las Suburban o las Splinter habían dicho que iban a cobrar $350 por persona pero ya que Líneas Unidas y ADO se anunciaron que también ellos van a transitar ahí y ADO dijo que iban a cobrar $300 pesos la ruta Cuatlanes-Costa bajó su precio de $350 a $300 pesos y anunció en sus redes sociales que serán los únicos que podrán dar el servicio en la nueva super carretera esto después de que ADO publicó que se preparara para brindar servicio en la nueva ruta hacia Puerto Escondido y otras marcas con más como Líneas Unidas y Transportes de fines también han anunciado que irán hacia esa paradisíaca playa por la super carretera pues ahí está, ustedes deciden en qué irse si en ADO o la ruta Cuatlanes-Costa o Líneas Unidas o Transportes de fines yo la mera neta me fuera con el que tuviera más precaución y tuviera más salidas más rápido porque siento que ADO va a tener salidas pero no tan seguidas como la Suburban que puede que tengan cada hora o así cada media hora pues ustedes ahí comenten qué les pareció por quién se van, espero les haya gustado el video y se suscriban, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!